Eso. Bueno, pues también contamos con la presencia de afirmaciones por ti, por supuesto. Claro que sí, amigos, hoy en esta noche, nada más, nada menos hoy. Vamos a bailar con algo de los temas, con algo... Claro que sí. Bueno, vamos a invitar a bailar al centro de la pista con esta fundia. De verdad, esta fundia los sacamos de la planaña de las abuelitas. ¿Nos dicen? Vamos a bailar sabroso y este tema es parar. Por supuesto, para Latinoamia. Oye Latinoamia, saca los trombos que vamos a chupar. ¿Nos dicen? Vamos a bailar sabroso y este tema es algo de teño. Oye, qué sabor, qué sabor. Échale. Para afirmaciones Ortiz. Para la festejana de los cuadritos esta noche. Vamos, dice. Para subir un ganador Oye, lo escucha, lo dicen Como se llama Saca los ponos Que vamos a triunfar Esta noche La presencia es ahí no va a ser Algo que nos usamos de entreño Algo que sacamos de las telarañas de la varita Nos dicen Oye, que son Dicen Por el sonido llevador Sonido de rinfanía Esta noche Para llevarme el corso a sonido Por el sonido simonero Esta noche la presencia Oye, que sonido de rinfanía Que vamos a bailar Oye, que sonido, que sonido Dicen Esta noche para la presencia Oye, que sonido de rinfanía ¿Veis cómo se llama? Ahora, corregida y aumentada Con el grupo González de Chinatla Echale sabor Ahora, escuchan con la presencia de sonido Y ahora, escuchan con la presencia de sonido Y su familia de alegría La presencia de sonido va a ser Difirmaciones sobre esta noche ¿Cómo se llama? Saca los bombos que vamos a chupar Saca los hornitos que vamos a chupar ¡Oh! Internacional ¡Abrón! ¡Súmero! Sonido de Invertión Ticado ¡Elector de Inchaca! ¡Nos vemos a cerca! ¡Eh! ¡Ares de Chinatla! ¡Quién la bomba, aquí en la bomba! ¡Muy la bomba sonido va a ser! ¡Y los años de Chinatla! ¡Dice! ¡Dice! ¡Qué internacional! ¡Apás! ¡Apásos! ¡Llevaros! ¡Esta es un burla! ¡Una voz fantástica! ¡Una viola mexicana! ¡Solida más superlangsima! ¡U antibiot! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!